Y así es, aquí estamos como dijo ya Juan Gabriel ya listo para entrarle con el diente Ya todos acompañados allí de su respectiva pieza de gallina asada y su caldo allí Delicioso también, unas tortillitas doraditas al vapor también Delicioso, bueno, vamos a acompañar aquí a la amiga Sandra pues también allí está con sus suegros Quien van a disfrutar también de esta deliciosa comida, así que muchachos cuando ya todos estén listos Pues vamos a hacer la oración nuevamente, así que ustedes me dirán allí para Si no la lleva nadie más allí ustedes la llevo yo, pero los demás muchachos, los demás muchachos están este Lo que ya tienen venganse para acá Hay que hacer una oracióncita allí para darle la gracia al creador que es el que nos da la Si, por eso les decía para que podemos hacerlo como un medio círculo Yo les decía media luna, pero ustedes no habían entendido Media luna Sientes ayuda alguien para que les hagan compañía ahí Quédate ahí dejen el pollo, ahí está la santa Va, ¿quién va a llevar la oración de allí? Démosle ahí a la santa Dígame Lleven a la oración Ahí está ¿Listo? Listo Vale, te vamos, gracias por este hermoso día que nos has dado Te doy gracias porque me creíste con bien a visitar a todos los amigos del Salvador Gough Y le doy gracias a cada uno de ellos Y te vamos, gracias por los alimentos, bendícelos En el nombre del Padre y de ti Santo Gracias Buen provecho, pues a disfrutar de lo que es una deliciosa sopa de gallina Bien acompañada de allí de unas tortillas bien doraditas también Mmm, se ven pero chuladas ¿Qué pasó, Renny? ¿Qué pasó, Marry? Yo creo que aquí nosotros estemos a lo último ¿Se sienten a lo último? Nuestras tortillitas tostaditas Ajá, miren aquí aparejita, se había desaparecido y ni cuenta, nos habíamos dado Ay, decías que no, ma Ah, pues sí, es cierto lo que la amiga Sandra decía Que sí se habían reconciliado y ahí andaban que no y que no Apúrele, Olga, que tenemos que platicar Ay, ya anda, apúre Ah, sí Necesitamos una explicación, Diego Que diferencia de rostros hay ahorita, ya todo cambió Es que la huelga se mueve bastante así para los lados, entonces No, hombre, pero cuando camina, vos La escuela ya no nos conviene, ¿sabes? Es la rama Que mente la tuya, barrio No, porque cuando camina No, es que por aquí alguien se va a llamar así, Ever A lo mejor que es la muerte, va Ajá, Ever, la muerte, a decir Mira, esa picha esta abuelita está haciendo un descubrimiento científico Que hace rato lo comprobamos Ay, ya nada me gusta así Ah, sí, ¿qué sería el descubrimiento? Olga Ah, ya no, nada Que le dieras a probar a Ramón ¿Qué pasa? El descubrimiento Yo pensé que era como de hielo ¿Verdad los descubrimientos? Sí, bien rarito Pero de mi modo, bueno, hay que servirle comida a Don Ever Estuardo Borja García de Campo Borja, qué A la definición del campo, ¿qué? Pues sí, no, aquí anda del campo ¿Quién será el esposo de él? De él, no la Olga No, pero de campo Oiga bien, porque cuando se casan normalmente a quien le queda de es a la mujer Y yo no soy mujer Eso dice Yo no Ahí le trae el Olga, miren Dale un bechito, un bechito Tampoco es Tampoco es Amor de lejos Felices los cuatro Por aquí está Juancito con tramellas Tapadera me dice Esta sopa está rica Quizás una mujer la prepararon Está buena, Carmelo Ya le existió el sazón, Mencho Esto es rica, miren Yo no Bien Dale un bocadito, Carmelo Haz una cucharadita en la tapadera ¿Qué habla la tapadera? Dale un bocadito, Juan Ahí la esconde, viejito ¿Crees que no deja que le dé bobo? Solo la cara Carmelo, hoy últimamente como que han dado algo distanciado de caro ¿Qué le pasa? No, hombre, como le estás haciendo así Yo no puedo andar allí No, pero... Nosotros ni los hablas Sí No Nosotros todos platicamos Él hacía puro de cartón La cara le dice Menchito, bailemosle No, ahorita no le dice Ando cansado Sí, cansado Tampoco Es que la cabeza me anda doliendo Ah, por eso fue Pero siempre usted la anda cuidando ¿No la deja tan solo? O Gualfristo Ajá Que tiene que andar... Tiene que ir solo para usted, Bacanon O Gualfristo ¿Eso quiere decir, José, que no le quita la vista encima, va? Pero la vieja por allá, que a ver día andaba con otro, bailando y ya... ¿Es cierto, Mencho? No, no la miraba ¿Cree usted capaz de eso que dice José a Caro? No ¿Para que no? La Caro es un ángel de Dios, va? Cayó de cara la pobre No me tenía que decir un ángel caído ¿Va a ver qué le digo? La Caro es un ángel de Dios, sí Cayó de cara, pero tenía que decirle un ángel caído No, la Caro sí es un pan de Dios ¿Va a que sí, Caro? ¿Va a decir que sí? Sí, sí, mira que está hablando No, ve, yo, solo cosas buenas, sí Ay, yo pensé que el pie le iba a poner ¿De verdad? ¿De verdad? ¿No fue de la bolsa, dice? ¿Va a que sí, Carmelo? ¿Va a que él fue? Llamémonos, lo que quiere, René Hemos hecho un descubrimiento a lo último ¿Y Menchito sabe? Menchito nos... Menchito nos contó algo que pasó aproximadamente No seis años, cinco años ¿Estaba enamorado de la madre? No, otra cosa, peor No, dejen comer tranquilo René, hombre Viera lo que no estaba con... Tiene que déjame, porque yo con estas dudas Ni dormir voy a poder después la vamos a comer nosotros no nos puede decir por ahí está diana buscando los últimos este en las últimas cuoteras esa sopita claro riquísima yo me lo imagino yo porque veo que todos se saboreen allá y ya después vamos a ya después le vamos a entrar ahí con todo por aquí también se encuentra ingrid y andrea disfrutando de estos alimentos tan buenísimos andrés y por ahí al fondo también está caro y en la caro lo acabo de ver allá y allá está elías de estuardo y por ahí al final creo que está holga también ella pues es la patrocinadora de ésta esta hipótalo anda aquí pa a mí me gusta el chile sí eso se nota así que muchísimas gracias a la amiga por haber compartido con nosotros este rico pollito la sopita está súper rica y pues también saluditos ahí para su esposo también para el esposo abran muchas gracias ahí por este saluditos a él para por estarnos viendo de allí desde la distancia muchas gracias por aquí está esteban algo solo lo han dejado esteban porque está tan solo es que allá le di la silla a laura ah siempre de caballeroso espérame si eso creo que es que ella andaba buscando donde sentarse y yo le di la silla claro como allá no me podía estar sentado a la par de ella me vino para acá pero igual la estás viendo de ahí va y cuando uno está enamorado mira 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 cuando uno está enamorado con solo verla se llena un gran pedazo de piernas tiene la vieja por dios ajá yo veo que comen y mueren y se miran Erick ajá y usted no le dio la silla a caro allá está tirado está tirado jajajaja a mi menito es que tiene que rebuscar es que yo como siempre se me olvido a mi menito tiene que rebuscar pero no la cuida para que no y si no cuidas a su mujer otra vez la va a cuidar ajá está huyendo a menchito ajá una sentencia cree que está bueno mencho el día no 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 si no este mencho anda como cortando vara jajaja le están diciendo que le van a quitar a la señora y todavía dije si si no la cuido me la van a quitar pues si ajá pero no me la quitan porque yo la cuido les dije ajá acuerde que hay gente como rey de buzos ajá usted exactamente cuantas mujeres tiene jajaja 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 acuerde que hay gente buza como rey de jajaja 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 bueno yo no sé lo que usted ha llamado jajaja 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 venga para acá por donde se lo vamos a confesar no hay como mejor gusto ahorita Porque si le mencionamos algo de eso a Rene No es nada, si la llamada no se compara No No es nada esa llamada A lo que le están Ah, pues tengo de los otros Ah, ¿qué secretos se traen entre ustedes? Pues no se sabe Bueno, pues muchas gracias Entonces Carmelo, al rato vamos a platicar con Rene ¿Tienen algo oculto estos hipótesis o no? No te Sí, porque yo ni creo eso de Rene Mira cómo es lo llentito, como que así es Bueno, muy contentos y agradecidos allí con la amiga Sandra y sus suegros Esperando que regresen con bien Porque ese es el entusiasmo de todos nosotros Y que se hagan divertidos ¿Se la han pasado bien aquí con nosotros? Feliz Eso es lo mejor Gracias a ustedes y gracias también a todos los amigos que nos ven desde sus casitas Los invitamos a que no se despeguen de El Salvador Go Nosotros desde aquí nos vamos a ir despidiendo Siempre deseándoles éxitos en su vida, en su trabajo y hasta embajada también Saluditos por el amigo Abraham A él y a toda su familia, ahí donde se encuentra Así es Estamos a comer punche, viejo, en el hueste No, algún día dijo Carmelo, vamos a ir a la manglera Bueno muchachos, gracias por estar siempre disfrutando de nosotros Nos despedimos y nos vemos, hasta una próxima Chau conference Chau contracto